Desde el mismo día 9 de septiembre que se presentó esta situación, el gobierno municipal junto con los organismos de socorro ha atendido la situación a través de un plan de contingencia en el que se le ha garantizado a la comunidad de La Esmeralda la atención inmediata para que se pudieran establecer los puntos específicos donde se iban a atender los grupos vulnerables, niños, adultos mayores que se pudieran ver perjudicados con la inundación que se había presentado y el desbordamiento que permaneció durante varias horas y que en esta oportunidad fue lo que causó pánico y preocupación por parte de la comunidad de La Esmeralda porque nunca se había evidenciado una situación en la que La Esmeralda se inundara por el desbordamiento de estos caños, del caño La Colorado y del caño Totomán que los dos al mismo tiempo se desbordaron y durante muchos años no se había evidenciado una situación similar, por otra parte personalmente estuve en La Esmeralda realizando un acompañamiento y se estableció un plan a través del cual se están implementando unas acciones concretas a través de las cuales lo que se busca es que en el futuro aún con el aumento de los caudales, aún con un régimen de lluvias tan alto como el que hemos enfrentado este año, no se vuelva a presentar más nunca la situación que se presentó en esta oportunidad con la comunidad de La Esmeralda. Hemos puesto en conocimiento de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de esta situación, entendiendo que es una vía de orden departamental, es una vía de responsabilidad de la Gobernación, también le hemos informado a la Gobernación de Arauca, a la Secretaría de Infraestructura Departamental, al Ministerio de Transporte, al INVIAS para que nos apoyen con evitar, prevenir que el proceso erosivo que se viene presentando en este sector nuevamente nos deje incomunicados a los municipios de Arauquita, de Arauca, de Saravena, como sucedió hace 10 años en este mismo sector donde ya se realizaron obras para el control de las inundaciones por un valor de 11 mil millones de pesos aproximadamente desde el Gobierno Nacional, obras que resolvieron la problemática en el sector pero aguas arriba, ahora aguas abajo estamos enfrentando un fenómeno similar y es de entender que este fenómeno erosivo es acelerado y que el Gobierno Municipal no ha podido atender esta situación que se está presentando porque tampoco tiene el alcance presupuestal para poder atender la problemática. El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se ha comprometido para hacer una visita específica, él personalmente y poder encontrar una salida más rápida, más inmediata, que no conlleve estudios, que no conlleve la elaboración de proyectos sino que a través de un plan de intervención inmediata por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo podamos proteger la vía. Ojalá esta visita se pueda realizar pronto y que podamos avanzar en evitar que este fenómeno erosivo nos deje nuevamente incomunicados. Gracias por ver el video.